Estoy entusiasmado con la prueba del roster y me he olvidado que está Marque esperándome para que se lo devuelva. Voy a llevárselo. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar ahí. Llevad una vida saludable y sostenible. Hasta pronto. ¿Ahora me veis? Ahora no me veis. Muchas gracias. Pues esto es Emisión Cero Televisión. He querido escoger este, uno de los programas, entre todos los programas que llevamos ya hechos, este que fue donde conocí a Marque y aquí vamos haciendo amigos por el camino. Y fue también lo mismo, buscando, buscando un propietario de un Tesla para poder hacer el reportaje. Pues conocí a este escocés singular, es que es escocés singular que impulsa la movilidad eléctrica en nuestro país con tanto entusiasmo. Y en tributo a él, pues he elegido el mostraros este programa en Emisión Cero Televisión, Emisión Cero Radio en su versión. Bueno, pues hacemos lo que podemos por compartir con los demás estas cosas en las que creemos que es la movilidad sostenible y el mejor uso, la generación y el uso racional de la energía actualmente estamos emitiendo en Digital Plus. Nos siguen unos cientos de miles, vete a saber si luego esos los ven o no lo ven, por eso dicen los seguimientos de audiencia. Y podéis encontrarlo a través de los dispositivos conectados y será un placer contar con vuestra audiencia y también con vuestra participación cuando sea posible. Como he cedido unos minutillos a Jobac con mucho gusto, pues yo, y lo he dicho, y lo pienso, y lo siento, y lo repito, os transmito un mensaje de esperanza. Es posible la movilidad sostenible, algunos lo estamos demostrando, tenemos ya acceso a unos vehículos que no podíamos espechar que fuera posible. Algunos estábamos como locos por conseguir movernos para nuestro desplazamiento personal en vehículos sin emisiones. Hasta hace muy poquito, si es que acaba de empezar todo, hace diez años era imposible encontrar un vehículo de estas características. En Estados Unidos había quien hacía sus conversiones eléctricas, aquí era imposible porque no se podía homologar, pero ahora esto ya es una realidad. Y tiene mucho que ver con esta palabra que vemos aquí, que es la sostenibilidad, la sustainability. Está, bueno, quizá ya un poco manida, lo hemos hablado mucho del desarrollo sostenible, pero yo creo que tiene mucha razón de ser, y también razón de ser con lo que nos ha estado explicando Mark y todos vosotros aquí, con esta muestra de generosidad. Que yo creo que eso es mucho la sostenibilidad. The ability to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. La posibilidad de conseguir satisfacer nuestras necesidades, las necesidades del presente, sin poner en entredicho y sin poner en riesgo la posibilidad de que aquellos de las futuras generaciones, que son ya la de nuestros hijos, puedan también tener el derecho y la posibilidad de satisfacer esas necesidades. Y de no cambiar las condiciones para que así sea. Esta es la imagen cotidiana que vemos todos los días en todos los pueblos y ciudades del mundo. Y yo no soy de demonizar las cosas ni las acciones. Estoy convencido que cuando Henry Ford y JP Morgan decidieron poner todos sus fondos y sus recursos en el desarrollo de la movilidad personal basada en el combustible fósil, no pensaron que se iban a cargar el planeta. Pensaron en que era una forma de sostener su negocio en el tiempo muy recurrente y muy rentable. Hay que reconocer que la densidad energética de la gasolina sigue siendo bárbara. Y esa posibilidad de coger un bidón e irte al desierto y que el chisme que tienes ahí ande sin enchufarlo en ningún otro sitio ni sin ninguna otra necesidad es fenomenal. Pero bueno, la tecnología se ha desarrollado lo suficiente como para que sepamos que hay alternativas y que también parece que empieza a haber, como nos han contado en concreto BMW y creo que nos va a contar también Nissan a continuación, modelos de negocio que permiten la sostenibilidad en el tiempo de esta nueva manera de mover las mercancías y también el transporte. Solo para la reflexión. Es una locura que utilicemos una tonelada y media, dos toneladas de vehículo para mover un cuerpo de 80 kilos. ¿Qué sucede? La energía ha sido muy barata, la energía del combustible. Y no se éramos conscientes que además dañaba nuestro planeta con las emisiones de CO2 y desequilibrando el balance y provocando el cambio climático más allá de que nos lo creamos o no. Pero bueno, eso está ahí. Más allá de todo eso. Es una responsabilidad, yo creo, utilizar mejor la energía, por lo menos no despilfarrarla. No hay necesidad de ello. Bueno, los coches se van haciendo cada vez un poquito mejor, los coches de motor de combustión, pero podemos avanzar en ello. No hay necesidad de desaprovechar el 80% de la energía. Que el mejor de los coches de combustión desaprovecha el 80% de la energía y aprovecha el 20%. Cuando el peor de los motores eléctricos aprovecha el 80% de la energía. Bueno, pues parece que es más razonable que vayamos por ahí. Así que yo creo que el cambio está aquí. Más que adelante. Y que es la responsabilidad de todos. Tenemos acceso a ello. Prediquemos con el ejemplo. Podemos hacerlo. Vamos a escuchar ahora a algunos usuarios. Acabamos de escuchar a Hoback también. Vale. Con todas las ayudas que tengan en Noruega. Pero ya hay otros tipos de vehículos. Tampoco tenemos por qué ir a esa superberlina. Que la verdad es que es apabullante. Desde mi punto de vista, con todos los respetos, demasiada potencia también. Y 2.100 kilos. Pero bueno, pone el motor, la bola de nieve también sigue empujando para rodar. Y está muy bien. Y es muy loable, por supuesto, todo lo que está haciendo Tesla en ese sentido. Mensaje de esperanza. Hemos sido capaces de... Y esto es verdad. Y tenemos que estar orgullosos de ello. Hay muchísimo por hacer. Pero hemos rebajado a la mitad la pobreza en el mundo. Desde el año 90. Concho, bueno, pues vamos por muy buen camino. Yo creo que tenemos que ser optimistas y darnos cuenta que sí. Somos capaces de cambiar las cosas y de hacerlas mucho mejor. Todavía queda mucho por hacer. Pero tenemos un futuro muy brillante delante nuestro. Y depende de nosotros. Muchas gracias. Aplausos.